BLOCKS SUSCRÍBETE A TU A TU A TU A TU PAGINA WIFI Osea, TU RED WIFI Bueno, acá no tenemos que irnos a fáciles Tenemos que irnos a personalizados Bueno, ahora nos vamos a inalámbrico Escanear Y bueno, yo voy a dejar el negrito esto Para que ustedes no me lo hackeen O nada de eso Y bueno, yo voy a introducir esto Ya, listo, ahí como podemos ver Acá me aparece todo esto Ajuste dirección IP, acá ponemos Automático No establecer, y acá ponemos En manual, acá le tenemos que poner Estos números, es muy importante Que le pongan estos números Porque así se te va a conectar 8 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 4 4 Y bueno, cuando ya tengamos todo esto hecho Acá le dan lo que quieran ustedes Y bueno, como ya pueden ver Ingresamos a la Playstation Network Dejenme esperar a que cargue Y bueno, de ahí nos vamos a agitar online Y como van a poder ver Le va a poder servir correctamente Ahí Esperen Dejenme poner un jueguito Listo Por si acaso no voy a hacer ninguna pausa Para que ustedes digan Oh, pausa el video Puso el secreto No Iniciamos Iniciamos Esperemos a que cargue Y bueno Esta cuestión Esta cuestión es Pude hacer Pude meterme Como a 20 partidas Como a 20 partidas Sin problema alguno Y ya no pasa ese error Ya no pasa ese error De que da tanta rabia Que se te borra todas las cosas Y empezás ahí Por ejemplo Subiste a nivel 24 Y ahora Y cuando vuelves a entrar Te sale el nivel 15 Ya no te pasa eso Bueno Aló, aló Volví Bueno Como pueden ver Acá entramos a la online Están todos esos personajes Yo no he perdido nada Ni todo eso Acá esta mi casita Muy bonita Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó comenten Suscríbanse Y si les sirvió Me pueden poner Me pueden escribir en los comentarios Si no les sirvió Eh Ahí veré como puedo arreglarlo Y bueno Hasta luego amigos Chau